El mejor panorama para este verano está en Penco. En estas vacaciones, visita nuestra ciudad histórica y disfruta de sus hermosas y seguras playas. Un paseo familiar por la costanera, la mejor comida del polo gastronómico del Irquén y las más entretenidas actividades a sólo minutos del Gran Concepción. Este verano, vívelo en Penco. Penco, Ciudad Histórica.